¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muchas gracias. Me dio gripa, ahí si notan la voz es porque me mojé, me llovió literalmente, pues sí, ando ronco, me duele la garganta y demás. De hecho me puse a jugar y ando medio manco porque no había jugado, entonces si notan ahí alguno que otro errorcillo de gameplay, pues es que no había jugado. Pero bueno, ahí toman en cuenta eso. Resulta que hay un parche que es el 1.008 específicamente para el videojuego Stellar Blade y te recuerdo que el videojuego ya está mejorado, que es de hecho el parche para eso, para la Playstation 5 Pro, ya viene en unos días y lo que te voy a comentar también tiene mucho que ver con eso. Son mejoras gráficas en general, de performance, rendimiento. Entonces toma en cuenta que primero que nada tienes que tener lo necesario, lo adecuado para ello. Resulta que son varios modos gráficos, que te los platico así rápidamente y toma en cuenta que todo lo que te estoy mencionando lo puedes activar o desactivar desde la configuración de tu consola. Te vas a configuraciones, pantalla, después video, video output y ya seleccionas lo que vayas a seleccionar. Y también dentro del juego, dentro de la sección de settings, configuraciones, ahí tiene estos modos que te voy a platicar, ¿vale? Primero, High Frame Rate, obviamente es para mejores frames por segundo y que de hecho son 120 Hz máximo que también tienes que checar mucho ojo con eso con tu pantalla. Si tu pantalla, por ejemplo, por ahí andan de 70 frames o de 70 Hz, que es lo mismo HZ, pues obviamente no te va a dar eso. Tú lo puedes activar, pero si la pantalla no te da, pues hasta ahí, ¿vale? Este modo es específicamente para más frames por segundo y también obviamente los típicos modos, performance, que serían más FPS, balanceado, que sería un tema balanceado entre la resolución y los frames. Y el modo resolución, que sería para más calidad de imagen, ¿vale? Rápidamente, hay dos modos específicamente para la PlayStation 5 Pro que ya vienen unos días y obviamente, como ya te lo dije, si no tiene la consola, no vas a poder acceder a estos modos. De hecho, si aparecen en el juego, te vas a settings y te aparecen ahí, pero están con un candadito porque en este caso, pues obviamente yo no la tengo. Yo tengo la PlayStation 5 Slim, pero de igual manera, estas mejoras son para todas las consolas, ¿vale? La única diferencia es en la Pro, que no vas a poder acceder específicamente por esa situación, que tiene que ser la Pro. Son los modos, el modo balanceado, que es para mejor calidad gráfica, y el modo que se llama Pro Max. El Pro Max es mejor FPS, pero también, de igual manera, mejorado para una buena calidad balanceada. Toma en cuenta que estos modos, pues también dependerán de tu pantalla y de más situaciones que ha hablado, por ejemplo, para que lo tomes muy en cuenta de ese tipo de situaciones. La verdad, el juego se ve bastante bien, ya desde el parche anterior se le había dado esa otra actualización, como que lo han ido preparando, y en este caso, el estudio se adelanta a la salida de la consola PlayStation 5 Pro. Y la verdad, está chulísimo, como se ve, y aparte ya saben el tema de Ip, pues obviamente ya van a poder disfrutar aún más todavía ese tema. Yo tengo la Slim, ni modo, no tengo la Pro, todavía no sale, pero ya veremos más adelante, ¿vale? Déjenme saber su opinión en la parte de abajo, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!